¿Qué mierda esto hay no? Ya lo jodí varias veces ya, si ya van dos veces y nada, ay no, que cólera me da con esta basura Ay no gente que me cae mal cuando no sirve este internet, ya van a ver ahorita Voy rápido, ando rápido porque voy para el estadio ¿Qué mierda esto hay no? ¿Qué mierda esto hay no? ¿Qué mierda esto hay no? Feliz domingo familia, estoy llamando a Cristian que me está enamorando Cristian me está preguntando que cuánto le cobro por sexo porque nunca ha tenido sexo Dice, no le muestro los mensajes porque YouTube peligroso me baja los videos Pero no me contesta Dice que nunca ha tenido sexo, retamos a saludos Ey ya van a ver, no me contesta, vaya vale normal No me contesta Me tenía bloqueada pero ella me desbloqueó ya Ay voy rápido, ando voy para el estadio familia Dice aquí de Choloma Javier Peña, bebecito, saludos hasta Choloma Saludos Hasta el bello El bello San Pedro Sula, Choloma Johnny García, bebecito, saludos Mira aquí Cristian dice que La extraño dice Voy para el estadio Pero no voy con esta ropa, con una faldita Voy para el estadio No contesta ¿Cuánto me cobras por tener sexo? Me dice Cristian Me dio la cara de puta Qué barbaridad Entonces mi amor me dice ayer Me dice hoy en la mañana a las seis Mi amor me dice Y le digo yo, hola bebé Y me dice acá abajo A las siete de la mañana ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto me cobra? Yo quiero contigo mi amor Le voy a hacer nunca Lo he hecho Me dice Cristian Entonces mi amor me dice Entonces voy a criar La licra ahí se queda bien bonita Dice Juega al Boca De aquí de Tocoba Dos noticias Que yo me Me buscaron para Ir a atender los panners Con otra chavala bien bonita Otra burra espija Y a la parte ya no hay nada Pero bueno A mí me buscó el El muchacho Por allá voy Por allá voy Ay Ya vengo No se mira nada Dice ¿Tambá no la señal Gordo? Ay no Ah sí, sí Vamos a ponerlo de Ya arregló Ya Ya arregló Fallamos Cristian Creo que alguien avisó a Cristian La misteriosa es estar Como nunca falta un sapo Nunca falta un sapo Que quiere soltar la lengua Dice Aquel que canta El que canta Ya de circo Como es que Ya me agorta El que canta Ajá Nunca falta un sapo Que quiere soltar la lengua Quizás le dijeron La misteriosa te está llamando Para Poderte No le voy a contestar No le voy a contestar No le voy a contestar Le dijeron Le voy a poner un en vivo allá Le voy a hacer un envío en el estadio Voy a medirme Voy a medirme la falda En la de las astras Y voy a prestarme el cabello Le voy a ir un envío en el estadio No lo voy a monetizar Porque ahí hay Hay música A las dos me toca estar A las dos hay música Por eso no voy a monetizar Voy a medirme la falda Creo que con esta camisa Vamos a servir Espero que hayan amanecido De lujo gente Yo amanecí Hágalo por otro canal Dísela Lo hago por otro canal Por el de la motosierra Es que la motosierra Casi no se conectan Casi no se conectan Por el de la motosierra No se dijo Que el pueblo se lo hiciera A toda noticia Solo por eso lo hiciera Me tenía bloqueada Cuando lo llevé allá A Cristian Cuando yo le voy a poner Aquellos muchachos Cuando los amigos Me tenía bloqueada Pero solito me desbloqueó Pobrecito A mi me desbloquea Solito me desbloqueó Dije que nunca lo ha hecho Dice Que quiere que yo Lo desvierta Dice México Cuando eras contigo Gente Suscriba el canal Saludos Como están Saludos 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 Muy bonita La camisa del Boca Junior Dice Ayer le fuimos a regalar Boletos Ahí fuimos a regalar Boletos Está bien bonita La camisa Está preciosa Está bien bonita Está bonita Solo que Le vamos a mandar A una otra Aguirre Le dijimos Al Al muchacho Que le vamos a mandar Le vamos a mandar A América Saludos Le vamos a mandar A Está Está bastante larga Está bastante larga Entonces La vamos a mandar A cortar Tanto como En las mangas Y el dijo Que estaba bien Solo que No le gustaramos La parte Donde están Los patrocinadores Posiblemente Aquí donde está Enredo Enredo No lo podamos A tocar Entonces Para que nos quede aquí Para que nos quede aquí Porque ahora Miren ustedes La talla O sea Es que a veces La ropa Uno no se la coloca No se la coloca Bien A veces la ropa Entonces Está demasiado grande Era que fui muy medio Con pantalón A veces me la meto Pero A veces me la meto Pero no Pero no No Queda más bonita Así Cortita Queda más bonita Cortita Voy a medirme La falda Con una faldita Posiblemente Este me ponga Ahí estamos Ahí me la voy Por mientras Por mientras Dice Con quien juega Con el de Olancho ¿Cómo se llama? Social Sol De Olancho Ah, de Olanchanos Olanchito Es Bessi Olanchito Ni de Olancho Olanchito Solo que no sé Con qué tenis irme No sé Con qué tenis Tiene que ver Con estos Con estos Con estos tenis Con estos Con estos Con esto Con esto Me voy Ahí Y no En la toalla Y este par De calcetas Uno Tengo otro afuera Que se la voy a prestar La cipota La otra Porque no Cuando toco Este cosa Me imagino Otra cosa Gente Cuando toco Esto Me imagino Otra cosa Dice Retamosa Dice Me dejaste Aquí sola En Juliacán Dice En el De Guerrero Dice Quien juega María Chichuy También Dice Quiere que juegue María Chichuy Quiere que juegue Si quiere que juegue La llevamos Si quiere que juegue María Chichuy Gente No me contesto Cristian Qué estará haciendo Ya A ver Cristian Más tarde Mira No le pregunto No le pongo Los mensajes Que me ha mandado Porque Esto me captura Porque Si me lo reporta Youtube me lo va a joder Porque no puedo mostrar No les puedo mostrar No les puedo mostrar Porque Youtube me va a joder Dice Andate con Con tacones Para que Dice En tres Dice De cambio Dice Amandita dice Andate con tacos Para que en tres De cambio Dice No usted Cómo se pone Cree Cómo se pone Cree Cómo se pone No se Andará Quir Segur Vina Porque no Me contesta Y iba a decir Yo ¿Y cuánto Me da usted Por el polvo? Para eso Estaba llamando Para joderlo ¿Y cuánto Me da usted Por el polvo? Le iba a decir Yo ¿Cuánto Me va a estar dando? ¿Cuánto Me da? A ver Le alcanzaba La bolsa Le voy a decir Yo Pero Va dependiendo Por qué lugar La meta Si la quiere Por acá Es más caro Y la A mi Martín Si la quiere Por acá Yo le digo Es más caro Va dependiendo Por qué lugar ¿Me entiende? Porque el lugar Se vaya Va dependiendo El lugar Va dependiendo El lugar Pero Lastimosamente No me contestó Lastimosamente No me contesta ¿Será que esta gente Algún en vivo? Anda Deportiva Voy Voy para el estadio Que me buscaron Allá usted Voy para el estadio Voy para el estadio A las dos Me toca estar Voy a las tres El equipo A las dos Me toca estar Y voy a plancharme El cabello ¿Cuándo grabas A mi padrino? Posiblemente Borona Mientras yo esté En el estadio Borona vaya a grabarlo Mientras yo esté En el estadio Posiblemente Vaya a grabarlo Mientras yo esté En el estadio No quiere ir Quiere estar cuidándome En el estadio Borona Callate vos Me había ponido Esa gorra Pero está vieja Ya No he comprado Por mientras Me vaya secando Por meterme a la plancha Esta gorra Pero ya no Está muy vieja Ya Él solo creo que Me la arruinó Está fea Ya sé Está muy fea Hola Bayron Leonardo David del C Dice Está bueno Dice Que te cuides Que te cuides Dice Saluda Dice Está atrás Dice Matocho Por eso No contestaba Dice Retamosa Llevarle al lobito Al estadio Dice Le gusta Dice El fútbol Dice Que lleve Al lobito Al estadio Al lobito No lo puedo llevar Al estadio Al lobito No lo puedo llevar Al estadio Sos Una Pingo Dice Pingo No te entiendo Que quieres decir No te entiendo Si es algo malo Lo soy Si es algo Bueno Lo soy También Ya no me cago Por eso No me cago Por eso Voy a llevar Mi loción Ya no tengo Esta loción Porque Voy a llevar Esta otra Y la crema Espérate Espérate Ya voy Ya voy Espérate Es misteriosa Dice Que precio Tiene La camisa Del Boca Quieren Una camisa Debo preguntar A Orlin A ver Donde La llevo O la vine A traer Aquí A la casa Esta me la regaló Muchachos Presidente del equipo Compra la gorra Dice Del Boca Dice Junior Dice En el estadio Posiblemente Esta me la dio La Muchacha Me la compré yo Él me la dio La moto Cierra La agua La cabeza Dice Ay papá Y vos crees que porque me hice motosierra Me voy a poner a llorar Me saludas a tu amiga bonita Que dices que va al gym Dice Contigo Dice Alexander Sánchez Dios le la saludo Eh Para donde vas No te doy permiso Es que yo no pido permiso Para salir Papá Yo no le pido permiso a nadie Permiso Permiso a nadie Le pido permiso No le pido permiso Yo cuando yo salgo Quiero salir Eh Para donde vas Dice Giovanna Voy para el estadio amiga Voy para el estadio Me buscaron Antes de vamos allá Para el estadio Porque yo ni sé Cuánto me van a cobrar Yo me muevo por plata Gente Yo me muevo por plata La verdad Eh Saludos Dende 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 justo Dice Donde está Donde está Por ahí está Por ahí está Por ahí está Siempre Bien arreglada Dice Don Toretto ¿Cree usted que siempre Camina arreglada Don Toretto? ¿Cree usted que siempre Camina arreglada? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? América ¿Usted cómo se encuentra? América Espero que no hayan desvelado Yo noche me desvelé Gente Espera no hayan dos cosas malas Con tres Yo estaba bien apija Pongas el tenis Dice Sí Ahí los tengo Estos son los que me voy a poner Estos son Y un par de calcetas Con una faldita Voy allá Pancéme el pelo Ahora no me voy a poner Los tenis Casi no voy a ir Ah Me voy a llevar otra camisa Eh Si te invitan A ver Dice Misteriosas Si te invitan A ver Dice El clásico de la vida Victoria En Ceiba Irías con Lo gasto pagado Claro que sí voy Me quiere invitar Claro que sí voy Eh Disculpe la curiosidad Dice ¿De dónde es el equipo Que De fútbol De aquí de Tocoba De aquí de Tocoba Es el equipo De aquí de Tocoba De aquí es el equipo De Tocoba Está en primer lugar Ustedes Todos los equipos Está en primer lugar De todo el equipo Está en primer lugar Está en primer lugar Eh ¿Quién va a jugar? Dice El equipo que yo ando Con uno de lanchito Ay me lo me explico El equipo El equipo que yo Este que yo doy boca Y uno de lanchito Voy a esta camisa Quema mis tenis Una cola Voy a esta crema De esto ya me eché La voy a estar de vuelta Pero no me dura Bueno Rocío ¿Cómo se encuentra? Saludos 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 No me voy a maquillar Porque posiblemente La que ella burra Me dé maquillaje Ella que me maquilla Pero no me voy a maquillar Y me voy a ir Así me voy a ir Ah voy a traer la otra parte De calcetas Porque quiere que le preste una Y agerro el gordo Ay no También no se me olvida nada Bien Bien que Perfumada Y esto lo llevo para esa mía Ya Lo voy a echar al carro Cuando ya Este listo Social 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 de Olanchito Lloro Exacto Social de Olanchito Lloro Esa mierda Bien que sabe Bien que sabe Ajá Con el Boca De Tocoba Y Borola No va a ir Dice a grabarte Dice al estadio Dice Pone música Posiblemente yo haga un Buenas tardes Buenas tardes Chicas A las dos Tienen que estar En el estadio Bueno Dice Te Lavaste bien El El Numerita Donde esta María Chichuy Social Social Sol Dice De Olanchito Verso Boca Junior De Tocoba Ajá Sí Versos Esos Bueno Ya me voy Ya me voy Gente Pero lo voy a dar Un poquito Quería buscar otro A ver Donde estará No sé Si solamente Soy yo Que hago Este desastre Cuando busco Ropa No sé No sé La verdad Solamente Soy yo No sé Si solamente Soy yo Que hago Este desastre Cuando busco Ropa La verdad O así Somos No No sé Si soy yo Ando buscando No sé Pachatera Mi niña Saludos Saludos Ay no Ando buscando Ya somos dos Dice Ah bueno Usted también Me quedo ya Me quedo conforme Entonces No solamente Soy yo Es que andaba Buscando un Baker Porque Supuestamente Ajá Cualquiera Se enamora De ti Te ves Muy bien Dice Si O sea Es que andaba Buscando un Chorcito Porque Las faldas Son dos Trajes Que nos tocaba Hacer Y la muchacha Que las hace No le quedó Mucho tiempo Y hizo Una falda Ahorita Y no le puso Chor adentro Entonces Ando buscando Uno Yo duro 35 minutos Dice Ah bueno Y ojame Que me entera Sacaduras A mi no me interesa Fíjese A mi no me interesa Ay Bese al varado Bese al varado Ay Bese al varado Ay Bese al varado Mamá 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 Ay mamá Condelario Saludos De verdad 35 minutos Dice Y que quiere Que haga yo Usted Y que quiere Que haga yo Bueno Con este Quizás me voy a ir Y no encuentro Otra cosa O este Otra Que el otro Que andaba buscando No me encuentro Yo duro un minuto Tía ¿Cómo hago? Ay Usted Yo no sé Usted Yo no sé Muchacho Yo no Hay gente Yo no sé De eso Yo no sé De qué están hablando Lo peor No sé De qué hablo Bueno No Encontré Lo que hace Aquí está Este Un baker Eso Ando Creo Que Dice No creo Que lo haga venado Dice La guerrecita 35 minutos Dura Está asustado Está asustado Porque dura 35 minutos Él se asustó ¿Quién se asustó? Bueno Pero por la duda Voy a llevar Esto Ahora me cuento Y esto Y esto Lo que pasa Hay ¿Qué pasa Te voy a llevar Un momento Gracias. 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 Nunca llegué a un estadio montuna dice estúpida. Si soy estúpida vos fíjate. Yo que p*** estoy diciendo yo no voy a estadio voy a trabajar fíjate. A trabajar ahí mamá. Yo no voy a ver nada. A trabajar voy mutil. A ver que esa gente es bien estúpida a veces. Mira por gusto te ganas tu puteada. Por venirme acá. Te saco tu madre fíjate por venirme acá. Es me es anti inútil. Como que yo voy a abrir la jeta y no voy de gusto. ¿Cuántas veces me has visto en un estadio? Ah. Y estoy grabando porque la gente me extraña. Bueno me extrañas es inútil pero hay hombres que me extrañan y mujeres también. Porque se pierde que no es en vivo. Están secas las calcetas. Me gusta que no le mienta a la mujer de la verdad. Que sol está haciendo. Que sol. Tengo un sol de miedo. Bueno me despido gente. Los quiero mucho. Oiga. Me despido. Bye. Posiblemente las hago un en vivo cortito. Solo para que ya oigan. Posiblemente. Lita Benavides. Como esta Lita. Posiblemente. Les hago un en vivo ahí. Cortito. Ya voy a leer comentarios. ¿Qué dice? Posiblemente. Ay. Allá por Aguadene. Bueno. Me voy gente. Bye. Dice. En una hora. Voy a andar. Dice. En una hora. Voy a andar. En una hora. Voy a andar. Creo que va a ir. Dice. No me hagan los saludos. Bueno. Me despido gente. Bye. Allá por el espacio. Te voy de ir a pedir. A ver. Taí. Hablando de la escuela. Fue un en vivo. Gracias.